Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes El Deportivo Marquense se convirtió en el líder del campeonato después de vencer de visitante 2x0 al Deportivo Petapa El análisis de los técnicos Pablo Centrone de los petapeños y Francisco Melgar del Deportivo Marquense Comunicación alta resurge en el regreso de José Manuel Contreras y derrota al Xelajú Mario Camposeco Gerard Piqué asegura que él siempre espera que el Real Madrid pierda porque es su archirrival Y un aeropuerto de Brasil cerrará temporalmente durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 Por su cercanía con la Bahía de Guanabara Aquí inicia Todo Deportes Amigos buenas noches bienvenidos a Todo Deportes El noticiero deportivo de Prensa Libre.com Yo soy Milton Meléndez y David Castillo en control principal Y les vamos a platicar de todo lo que ha pasado en el mundo de los deportes Empezamos con los partidos de la Liga Nacional Ayer por la noche Petapa se vio sorprendido por Marquense Los Leones vinieron a ganar 2x0 a la ciudad capital Pablo Centrone técnico de los de Petapa dijo lo siguiente a Edwin Fajardo al concluir el partido Y es difícil poder tener algo blanco en la cabeza cuando a los 3 segundos ya teníamos la primera opción de gol Y la verdad si seguís errando y después a la larga uno comete errores y te ganan el partido Es indudable Porque creo que la mente de los chicos Cuando erran tanto, erran tanto llega un momento que se vienen abajo mentalmente y sufren el partido Lo van sufriendo y lo encuentran ya después Porque era lógico que nosotros no podíamos tirar pelotazos en el segundo tiempo arriba Frontales para Rodríguez y para el Quincho Y cometimos el error y eso lo hablamos en el entretiempo Pero bueno, a veces los chicos no saben resolver algunos problemas en la cancha Los tengo que resolver yo Pero no fuimos claros con la pelota para nada Primer tiempo sí tuvimos todas las opciones En el segundo tiempo tuvimos opciones pero no fueron claras Fueron más bien por pelotazos Y por pelotazos no se puede jugar el fútbol Y fíjese que por el lado de Marquense Francisco Melgar también dio su análisis en relación a esta victoria Que tiene a Marquense como líder del campeonato Pues contento Yo siento que fue un partido de mucha aplicación Habíamos estado cerca de ganar de visitantes Pero yo creo que esto nos lleva en este momento al primer lugar Y la verdad que contentos con todo el equipo Saber que uno conoce lo que es la plantilla Sabe uno lo que el grupo puede dar Y yo siento que gracias a Dios las cosas nos están saliendo Y esperamos seguir de esa manera Sabemos de la agresividad que tiene el equipo de Petapa en su cancha Nosotros tratábamos de robarles el balón en los avances de ellos Y tratar de crearnos espacios Tengo jugadores muy rápidos para contraatacar Y gracias a Dios las cosas nos salieron Contentos y esperando que la gente de San Marcos llegue el domingo A apoyar a este grupo de muchachos que lo merecen Y el partido que muchos estaban esperando Era el de Comunicaciones ¿Por qué? Porque tenía un ingrediente adicional Que era el regreso de José Manuel Contreras El volante blanco que no había podido debutar en el campeonato Y que hoy debutó Y que debutó con gol Y Comunicaciones ganó al equipo de Xelajú Mario Camposet Sí, es importante, ¿no? El volver a ganar acá en casa En el torneo local Y pues ahora Hay que tener los pies sobre la tierra Saber que falta mucho por mejorar Pero Dando estos pasos importantes Ganándole a rivales Que están allá arriba en la tabla Creo que Es importante En lo anímico El trabajo ahora Metido y lleno en Comunicaciones Felicitar a los compañeros que Fueron a la selección Que lo hicieron de Muy buena manera Nos tienen en la otra fase Y creo que era lo que se buscaba Felicitarlos Y pues, no, tranquilo Pensando en Comunicaciones Y pues Ya veremos qué pasa más adelante Contento porque Hace mucho no jugaba Hace mucho que no jugaba Y Y volver Pero creo que lo más importante Fue que se ganó, ¿no? Más allá de que Se haya hecho gol Siempre lo he dicho que Para mí la prioridad Es que el equipo gane Obviamente Sabemos que para eso hay que trabajar Seguir corrigiendo Algunos errores Que Que no podemos cometer Y pues ahora A seguir creyendo En el trabajo Del día a día Para Ir a canchas complicadas Como la que nos toca El fin de semana Y sacar puntos Al volver En todo deportes El defensa del Barcelona Gerard Piqué Vuelve a dar declaraciones polémicas Asegura que se alegra siempre Y espera Que el Real Madrid Pierda sus partidos Si ignoras lo que sucede En el país Nunca serás libre Pero si realmente Quieres ser libre Lee Investiga Piensa Infórmate a la mañana Al mediodía En el bus Y si no has empezado O sientes que no es para ti Entiende que ser libre No tiene edad Ni condición social Es por eso Que soy prensa Soy libre Prensa libre Un periodismo Que evoluciona Continuamos con Todo Deportes Y lo que le había platicado Antes de ir a la pausa Fíjese que el equipo Del Real Madrid Y el Barcelona Mantienen una rivalidad Por años Deportivamente hablando Y hoy Herar Piqué La reafirmó Diciendo que Él espera que siempre El Real Madrid Pierda los partidos Que le corresponden Sobre la rivalidad Barça-Madrid Yo no pienso cambiar Soy así Y siempre seré así Entonces Los que me aceptan Muy bien Los que no me aceptan Se tendrán que aguantar Soy muy pasional Si os he de ser sinceros No es que me haya afectado Mucho Me afecta más por el equipo Que por mí A mí los pitos Son muchos años Son muchos campos Y que la gente pite Que le tengo un aprecio brutal Y sé que no le gusta Este tipo de situaciones Pero bueno Es algo que es así Que la situación es esta Y bueno Hay que afrontarla Como otras muchas En la vida ¿Se acuerda que ayer Le platicaba De Ali Bin Al Hussein Eres el príncipe jordano Que presentó oficialmente Su candidatura Para la presidencia De la FIFA El príncipe jordano Ali Bin Al Hussein Vuelve a la carga Y lanzó de nuevo Su candidatura A la presidencia De la FIFA Cuyas elecciones Tendrán lugar El 26 de octubre Y donde el patrón De la UEFA Michel Platini Aparece como favorito Según dijo Cree ser el único candidato Capaz de terminar Con la corrupción En el organismo deportivo Estoy con la gente Que ama el fútbol Como yo lo hago Gente que ama La justicia Y el juego justo Gente que conoce En sus corazones La fuerza del deporte Para cambiar vidas Para mejor El príncipe Ya había participado En las elecciones De mayo pasado Obligando a Joseph Blatter A ser reelegido En segunda vuelta No obstante Esta vez Se enfrenta Varios obstáculos Primero Que no cuenta Con el apoyo De la UEFA Y tampoco De la confederación Asiática Que ya anunció Su apoyo A Platini Y fíjese Que en Brasil Para los Juegos Olímpicos En la Bahía de Guanabara Que es en donde Se van a realizar Todas las pruebas De agua Por decirlo De alguna forma Remo, canotaje O Vela Ahí hay un aeropuerto Que acerca Este aeropuerto Va a cerrar Durante algunas De las competencias Este es el anuncio Que hizo la organización De estos Juegos Olímpicos Las competencias Las competencias de vela Durante los Juegos Olímpicos Que tendrán lugar En Río de Janeiro El próximo año Afectarán las operaciones Del aeropuerto doméstico Santos Dumont Santos Dumont Se cerrará Durante un periodo Aún por determinar Pero alrededor De cuatro o cinco horas Mientras dure la competición El Santos Dumont Se cerrará El motivo Es que los vuelos En rutas nacionales Pasan muy bajo Por encima De la Bahía de Guanabara Donde se realizará La regata Y del famoso Pan de azúcar Antes de aterrizar En el aeropuerto Situado en pleno Corazón de Río La Asociación Brasileña De Compañías Aéreas Está en contra De este cierre Y afirma Que la medida Afectará a 150.000 pasajeros Pero los regatistas Aseguran Que el paso De los aviones Puede afectar Su desempeño En el agua Además El cierre Del espacio aéreo Permitirá a los helicópteros De medios de comunicación Transmitir la competencia La regata olímpica Se celebrará Entre el 8 y 18 De agosto de 2016 De esta manera Llegamos al final De nuestro programa Muchas gracias Por haber estado con nosotros Recuerde que Nuestras redes sociales Están totalmente libres Para que usted Se comunique con nosotros Arroba Todo Deportes Y en Facebook Búsquenos Como Todo Deportes Soy Milton Meléndez David Castillo En control principal Muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!